Las pandas de Verdiales, concretamente la que está con nosotros hoy y a la cual les damos la bienvenida, es la panda de Verdiales de Majadayana. Con nosotros el alcalde, que es el que hoy dirige todo lo que haya que dirigir. Juan Antonio, bienvenido. ¿Mucho trabajo tiene el alcalde de una panda de Verdiales? Sí, tiene mucho trabajo porque es el que va originando toda, distribuyendo el trabajo de todos los componentes. Sí, tiene muchísimo trabajo porque es algo que siempre apetece ver y escuchar, pero sobre todo en estas épocas, pues muchísimo más. Una de las pandas más ocupadas. Sin embargo, han encontrado un huequecito, han venido para acá. Y yo veo que tenéis jovencísimas y preciosas señoritas con nosotros. ¿Se va renovando el interés por la panda de Verdiales para no? Porque no se puede perder, es algo que no se debe de perder. Entonces, ¿intentáis fomentar a la juventud para que se incluya en la panda de Verdiales? Sí, otra de las cosas que llevamos adelante junto a nivel de pandas de Verdiales y actuar y demás, es intentar que haya canteras, que no se pierda, no se pierda pero buscando en la cantera, que es donde hay que buscar a los jóvenes. Claro, algo tan bonito. ¿Cómo se llama lo que vais a interpretar? Verdiales de los Montes de Málaga. Pues ahí queda, los Montes de Málaga, precioso, además de sus playas, con la panda de Verdiales. Gracias, Juan Antonio. A ti. El día que me aparté, el día que me aparté, de esta carita tan fina, de esta carita tan fina, las lágrimas derramé, que llevas a ruedad armegrina, que tiempo se va a llover. Ay, no te se le he cuidado Tienes pecas en la cara Ay, no te se le he cuidado Que está más bonito el cielo Cuando está más estrellado Cuando está más estrellado Málaga lleva por donde 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 Málaga lleva por donde